La obra se encuentra cercana al 60% de avance. A dos semanas y media de haber iniciado con los trabajos de reforzamiento del puente en dicho cruce. Una vez concluidos los trabajos en el primer cuerpo del puente, comenzarán las reparaciones en el otro lado, lo que podría ocurrir durante la Semana Santa. En este sentido, la Oficina de Comunicación de la Secretaría informó que se trabajará normalmente durante la Semana Mayor, aunque habrá que esperar la llegada de los Días Santos para conocer si se proyectó realizar operaciones en este periodo. Por lo pronto, el pasado domingo 20 de marzo no se realizaron trabajos en la zona. Con información de Arnoldo Hernández, Negui Delgado Camarógrafo, Cuadratín Jalisco.